Gracias a todos, buen día a todos los que se conectan por primera vez, y ojalá que haya muchas que se conectaron ya la semana pasada y que retomemos la charla, como veníamos haciendo. Les conté la semana pasada que este ciclo de tres webinars, de tres conferencias, tiene una continuidad. Así que espero que haya muchos que estén acá de la semana pasada. Vamos a empezar a compartir. Y hoy nos tocó un tema súper interesante, voy a mover las caritas, que es el color. Un tema que me encanta, y que me imagino que a muchos de ustedes también. Perdón, acá está. Los colores y su impacto en nuestra apariencia. Hoy vamos a hablar de cómo reconocer los colores que nos benefician, cómo incorporarlos a nuestros looks, y multiplicar nuestro guardarropas. Voy a dejar abierto el chat, acá en mi otra pantalla, por las dudas. Así que saben que cualquier consulta pueden ir escribiendo en el chat, que yo a medida que puedo lo voy leyendo. Y también Fede tiene para compartirles un cuadrito de color, que si querés ir poniéndolo en el chat no hay problema, lo vamos a usar en un ratito, es más que nada una información para que ustedes lo tengan después. Bueno, ya me he presentado la semana pasada, soy diseñadora indumentaria y asesora de imagen, hace 20 años que me dedico a la asesoría de imagen, y hace 18 años que formo asesores de imagen en mi escuela. También tuve el honor de tener una cátedra en la Universidad de Palermo, y por suerte de ser colaboradora desde hace muchos, muchos años, dando distintos cursos, charlas, webinars, presenciales y online, desde que incorporamos esta modalidad, así que muy feliz de participar con la UP. También pertenezco a AISI, la Asociación Internacional de Asesores de Imagen, por si hay alguna asesora, después también me puede escribir, para que le cuente un poquito más, si le interesa sobre el tema. Gracias a AISI, conozco a muchos colegas, tanto nacionales como internacionales, y eso me dio la posibilidad de viajar a distintos congresos, y también poder exponer en distintos congresos, en San Pablo, Chicago, Curitiba, Perú, Asunción, Quito, Guayaquil, y bueno, el año que viene tenemos un próximo congreso en Punta Cana. Así que, son las cosas interesantes de la profesión también. Bien, ¿cuál es el objetivo de la charla de hoy? Vamos a hablar del color y su comunicación, vamos a ver mínimamente una teoría básica de color, les voy a hablar del sistema de las 12 estaciones, que es el sistema que nosotros, los asesores de imagen, usamos para colorimetría, es decir, que usamos para descubrir cuáles son los colores que mejor le quedan a cada uno de nosotros, según nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, y nuestro color de piel. Y también vamos a hablar sobre las combinaciones de colores para multiplicar el guardarropas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con un cliente, una clienta, y le cuento sobre sus colores, y cuáles son los colores nuevos, quizás nuevos, sí, porque en realidad la carta de colores que yo le muestro va a tener alrededor de 60 colores, y quizás esa persona no usaba 60 colores, y descubre un montón de colores nuevos. Bueno, además de descubrir los colores nuevos, también me interesa que esa persona aprenda a multiplicar el guardarropas mediante nuevas combinaciones de colores. Entonces al ver una paleta, ya se las voy a mostrar cómo es, también es interesante saber cómo puedo empezar a utilizar todos esos colores en mi propio guardarropas, sin tener que salir de compra, sino primero aprovechar todo lo que tenemos en casa, como primera medida. Bueno, sabemos que el color comunica. El color es un código que nos transmite información. Lo vimos la clase pasada, lo habíamos charlado. Junto con las líneas y los diseños de las prendas, nosotros emitimos un mensaje. Además, cuando nos acercamos un color al rostro, este puede beneficiarnos o no. Esa elección de ese color es importantísima para poder elegir el color adecuado en cada una de nuestras prendas. Los colores que mejor nos quedan son los que vamos a usar de la cintura para arriba, en la ropa, en los accesorios, y en el maquillaje. Que es todo lo que está cerca de nuestra cara, y es lo que más influye a la hora de elegir los colores. Y también, algo que vamos a conversar muy por encima, porque es una jornada más acotada la de hoy. Pero también tiene que ver los colores del pelo. O sea, nuestro color natural de pelo, y las posibles tinturas o colores de tintura que uno pueda elegir. Todo eso va a influir en cuáles son los colores que mejor nos quedan. Primero, vamos a empezar por lo que es la teoría de color. ¿Por qué? Porque todo esto, todo este análisis de colorimetría, surge, por supuesto, de la teoría de color. Imagino que muchos de ustedes, estudiantes de la universidad, deben estar bastante en tema con teoría de color, o me acuerdo que la clase pasada también había una chica que era diseñadora gráfica, que también debe estar en tema de color, pero vamos a hacer un pequeño repasito. Tenemos tres teorías de color. La teoría pigmentaria, la primera que vemos acá representada, que es la que nos enseñaban en el colegio, que sabemos que el rojo, el azul y el amarillo son los colores primarios. Son colores primarios porque no se forman por la mezcla de ningún otro color. Entonces nosotros compramos los pomos de rojo, azul y amarillo. Y la mezcla de esos colores primarios me da los colores secundarios. Algo con lo que ya vamos a volver. El sistema RGB, por sus siglas en inglés, red, blue and green, es el sistema de los colores primarios, perdón, ahí me escapó la E, primarios de la luz. No quise usar el lenguaje inclusivo, sino que quise poner primarios y se me fue. El sistema RGB, red, blue and green, o sea, rojo, azul y verde, son los colores primarios de la luz. Es el logo de Telefe, por ejemplo, porque todo lo que implica pantallas y luz, son esos tres los colores que se utilizan para lograr la mezcla del resto de los colores. Y el sistema CMYB, cian, magenta, yellow y black, se refiere a los colores cian, magenta, amarillo y negro. Que esos colores son los que nosotros vemos en los cartuchos de una impresora, por ejemplo, la impresora que tenemos en casa, o también en una imprenta, una industria. Entonces, hoy nosotros nos vamos a centrar en el primer sistema, que es el sistema del rojo, azul y amarillo. Esos son los tres colores primarios. Después, lo que se obtiene, por ejemplo, con la mezcla de dos de los colores primarios, es decir, si yo mezclo en partes iguales, 50% de azul, 50% de rojo, voy a obtener el violeta. Si yo mezclo 50% de azul, 50% de amarillo, voy a obtener el verde. Si yo mezclo 50% de amarillo, 50% de rojo, voy a obtener el naranja. Estos tres son los colores secundarios, formados por la mezcla de dos colores primarios. Que a su vez, estos colores secundarios, conforman lo que se llama los colores complementarios. Los colores complementarios, cuando nosotros los vemos dispuestos en el círculo cromático, se encuentran enfrentados. ¿Y para qué nos sirve el color complementario? El color complementario nos da mucha información. Primero, combinan entre sí. Ya vamos a hablar de combinaciones, pero los colores complementarios son una combinación armónica, armoniosa. Todo también depende de la intensidad de cada uno de esos dos colores. Si yo combino el azul primario con el naranja secundario, así, puros, me va a dar una combinación bastante llamativa. Lo mismo va a suceder con el violeta y el amarillo, y con el verde y el rojo. Pero también, si yo superpongo, por ejemplo, a algo rojo, le superpongo un poco de color verde, lo que voy a hacer es anular los colores. Y esto es interesante en el momento de, por ejemplo, maquillarnos. Seguramente conocemos algún corrector medio verdoso, no es verde, verde puro, medio verdoso, que sirve para atenuar, por ejemplo, rojeces o granitos rojos en la piel. Correctores de ojera con tonos más amarillos o anaranjados, que sirven para atenuar ojeras azules o violáceas. El peluquero, el estilista, cuando tiene que de repente sacarnos un poco de rojo del pelo, va a usar una tintura que tenga algo de ceniza, es decir, verde, para atenuar. O sea, hay muchas formas en la vida cotidiana en las que nosotros mezclamos esos dos colores para atenuarlos, para lograr eso. Y a la vez, si nosotros lo ponemos uno al lado del otro, se potencian. Entonces, me sirve mucho saber que una clienta de ojos verdes, si yo le pongo un labial rojo, o una camisa roja, un vestido rojo, en algún tono de rojo, le voy a potenciar más sus ojos verdes que si yo uso, por ejemplo, más verde. Lo mismo pasa con los ojos azules. Los tonos de naranja van a potenciar mucho más el azul de sus ojos, y los tonos de naranja, y la familia de los naranjas, va a potenciar mucho más sus ojos azules, que si yo le pongo más azul o más celeste. Entonces, el color complementario ya de por sí nos da toda esta información que es fundamental. Vuelvo para atrás porque les quiero contar, o mostrar, cómo se conforma el círculo cromático. Nosotros tenemos en el centro los colores primarios, en el segundo círculo, los colores secundarios, que forman el par de complementarios enfrentados entre sí. Entonces yo acá tengo el rojo con el verde, el azul con el naranja, el amarillo con el violeta. Y a su vez, todo por fuera, un círculo cromático. Puedo tener, entre el amarillo y el amarillo anaranjado, puedo tener muchos tonos más. Todo depende cómo quiera yo armar el círculo cromático. Ahora, ya te respondo, Nadia. Todo tiene que ver cómo yo quiera armar el círculo cromático, y si tienen ganas, les recomiendo un ejercicio muy bueno que yo hice cuando estudiaba en la facultad también, que ayuda muchísimo a entrenar el ojo, y es comprar los pomos de témpera rojo, azul y amarillo, y empezar a armar nuestro propio círculo cromático. Con mitad y mitad hacemos los complementarios, y después vamos haciendo, por ejemplo, al rojo le ponemos, siempre tenemos que elegir una misma unidad de medida y ponerle una gota de amarillo, y pintamos. Dos gotas de amarillo, pintamos. Tres gotas de amarillo, pintamos. Y así vamos a armar un círculo cromático muy interesante para nosotros, para nuestro propio conocimiento, y donde entrenamos muchísimo el ojo y entendemos de la composición de los colores. Si tienen ganas, los invito a que practiquen. Acá Nadia me pregunta una duda que siempre tuve, ¿cómo hacemos para potenciar ojos marrones? Bueno, el marrón no está dentro del círculo cromático. ¿Por qué? Porque el marrón es un color, por lo menos terciario, es decir, que se forma por tres o más colores. Cada vez que, si vos estás jugando con las témperas, y haces una mezcla, y te quedó medio rara, te va a dar un tono de marrón. Entonces, lo que tenemos que ver cuál es tu ojo marrón que otras variantes tiene, porque tenemos ojos marrones más rojizos, más amarillentos, más verdosos. Entonces, de acuerdo a esa gama, hacia dónde va tu ojo, vas a descubrir qué color lo potencia. Igual, más allá de potenciar el ojo marrón, lo que vamos a ver hoy es cómo potenciarnos a nivel general, porque los colores impactan sobre tu piel. Pero antes de llegar a eso, quiero terminar con estos conceptos que son importantes para entender la teoría de las doce estaciones. Los ojos negros, perdón, Nancy, los ojos negros en realidad son marrones muy muy oscuros. Bueno, tenemos tonos fríos y tonos cálidos. En realidad, vamos a ser súper estrictos y técnicos con esto. Colores fríos únicamente son el azul primario, blanco y negro no son colores, pero dentro de lo que es la teoría de color, porque el blanco es la suma de todos los colores, el negro es la ausencia de color. Porque sabemos que el color es luz, o sea, si nosotros apagamos todo no vemos nada, no hay luz, no hay color. Entonces, volviendo, blanco y negro no son considerados colores, justamente por la suma de todos los colores, el blanco, o la ausencia de todos los colores, la ausencia de la luz, el negro. Pero dentro de la teoría de las doce estaciones, nosotros colocamos el blanco y el negro como colores fríos. Los tomamos como colores y los colocamos dentro de los colores fríos. Entonces, volviendo a los colores fríos, tenemos blanco, negro, azul primario, plateado, y la gama de grises que se forma por la mezcla del blanco y el negro. O sea, blanco y negro puro, y me va a voy a conformar toda una gama, una escala de grises, este es, todos esos grises son fríos, porque son blancos más negros, porque no tienen ningún otro color. ¿Cuáles serían los colores cálidos? Los colores cálidos serían el rojo primario, el amarillo primario, el naranja, que es el resultado del rojo y el amarillo primarios, o sea, el naranja siempre es un color cálido, y el dorado. Esos son los colores técnicamente cálidos. ¿Y por qué les digo técnicamente? Porque después tenemos un montón de matices como vemos ahí en ese círculo cromático, y como vemos en la pantalla dice azules fríos y azules cálidos. ¿Y cómo? Si yo les acabo de decir recién que el azul es frío. Sí, el azul primario es frío, pero después cuando nosotros empezamos a jugar en el círculo cromático como les decía recién y al azul le empiezo a poner un poquito de amarillo para ir transformándolo en verde, al azul frío le estoy poniendo un amarillo que es cálido. Entonces ese azul ya no es tan frío, empieza a ser cada vez más cálido, a medida que tiene más amarillo va a ser más cálido. Por eso es que entonces voy a encontrar azules fríos y azules cálidos. Rojos más cálidos y rojos más fríos como el que vemos a la derecha que tiene azul que es un rojo con bordó, o sea, más tirando a la familia del bordó. Otro concepto interesante es la escala de grises, esta línea, esa columna vertical que tenemos desde el negro al blanco que gracias a Albert Munzel que fue un estudioso del color y un artista plástico incorporó e intervino cada uno de los colores del círculo cromático en los diez tonos básicos de la escala de grises. Diez tonos del negro que sería el uno el más oscuro al diez que sería el blanco el más claro. y en el medio está toda la escala de grises. Es decir, que al negro le pongo una pizca de blanco y hago el gris número nueve. Al negro le pongo dos pizcas de blanco y hago el gris número uno, dos, tres. Esa escala de grises está intervenida en este gráfico que vemos por cada uno de los colores del círculo cromático lo que nos da los distintos matices del color. Es decir, que yo tengo un color más saturado o menos saturado. ¿Qué quiere decir esto? El color saturado es un color en estado puro. Los colores que veíamos al principio en el círculo cromático están saturados, están puros. A medida que yo le voy agregando por ejemplo grises desaturo el color. le saco brillo, le saco intensidad. Hay otras formas de desaturar un color. No son por ahí, no nos importan en este momento pero sí, está bueno que lo sepan y además hoy por ahí el concepto de saturación lo tenemos bastante incorporado porque al retocar una foto en el celular hacemos esto de saturación de saturación de poner más frío más cálido entonces es interesante bueno sabemos que esto por ahí lo tenemos más cotidiano. Volviendo a cómo desaturamos un color yo puedo desaturar un color con por ejemplo marrones y entonces ahí descubrimos los marrones marrón más rojillo marrón más azulado más verdoso puedo desaturar un color con agua acuarelándolo puedo desaturar un color con su color complementario y puedo desaturar un color con blanco, negro marrones con agua y con su color complementario bien les dije las cinco manitas acá no sé si dice Iliana o Liliana perdón que no leo muy bien dice el pigmento de cada color varía en su calidez o frialdad por ejemplo rojo de cadmio rojo quinacridona ambos son rojos pero diferentes exacto y dentro del círculo cromático tenemos infinidad de cada uno de los tonos que pueden ser fríos o cálidos entonces cuando nosotros hablamos con un cliente para recomendarle los colores que mejor le quedan no puedo decirle solo rojo porque el rojo es amplísimo y yo voy a estar pensando en un rojo y mi cliente en otro y yo no sé en cuál está pensando mi cliente y en cuál estoy pensando yo entonces por eso es importante tener la referencia exacta de cuál es el color que realmente le queda bien ¿de dónde surge todo esto? ¿por qué hablamos de doce estaciones? primero hablamos de cuatro estaciones este es un un libro que se escribió en mil nueve setenta pero su origen no es en mil nueve setenta sino que debemos el origen a Johannes Eaton que es otro estudioso del color artista profesor de la Bauhaus seguramente lo han escuchado nombrar en uno de sus libros él plantea hace ejercicios con sus alumnos de arte y se va dando cuenta que los alumnos con ciertas características físicas pintaban con ciertos colores y desarrolla toda una teoría obviamente empírica a partir de toda su experiencia con sus alumnos por dejarlos pintar libremente la paleta de colores que cada uno quiera es muy interesante el capítulo que que comenta en el libro Eaton a principios de 1900 este experimento es retomado a través de Carol Jackson de Color Me Beautiful que es un instituto que sigue existiendo en Inglaterra y que desarrollan en un primer momento la teoría esta de cuatro estaciones en las cuales por las cuatro estaciones del año otoño primavera invierno y verano dividimos a las personas según ciertas características físicas arriba del otoño y la primavera vemos un solcito porque el otoño y la primavera son estaciones cálidas no importa la temperatura que haga en la estación sino la paleta de colores de la naturaleza del otoño y de la primavera entonces otoño y primavera son estaciones cálidas que nos presenta a la naturaleza colores cálidos o más cálidos que fríos y el invierno y el verano son colores son paletas frías acá les comparto la primer foto a la izquierda arriba es la del invierno con un ejemplo de una de las personas del invierno y los paisajes del invierno que por ejemplo la nieve es súper blanca el cielo es completamente azul tenemos colores claros y oscuros contrastados y una paleta fría abajo tenemos al verano que si bien tenemos colores fríos son más apastelados más el azul del cielo es más celeste no es tan intenso la arena es color arena no es blanca como la nieve podemos tener un mar más acua celeste verdoso la paleta del otoño en cada foto ustedes ven el paisaje y un ejemplo de una de las personas que pueden pertenecer a cada una de las estaciones en el otoño tenemos todos esos paisajes esos colores divinos de los árboles que todavía sigo disfrutando entre verdes naranjas amarillos y la increíble paleta de la naturaleza y en primavera las flores verdes más intensos amarillos rosados y un montón de colores divinos que nos que nos brindan la naturaleza de colores más alegres más vivos y de una paleta de una intensidad media lo que pasa que a esta teoría le faltaba algo le faltaba lo que yo les decía hace un ratito de la saturación cuando yo incorporo el concepto de saturación gracias a Munsell en el círculo cromático como vemos acá se me amplía muchísimo el círculo y entonces empiezo a tener muchos más colores esto nos ayuda y nos da esa tercera dimensión del color que es la que nos aporta más exactitud para poder trabajar con 12 estaciones y no con 4 cuando yo comencé a trabajar trabajaba con 4 estaciones y había mucha gente que me quedaba afuera si vuelvo un minutito unas fotos para atrás a ver yo soy un invierno y entro dentro del invierno porque soy de este estilo pelo bien oscuro ojos oscuros piel clara pero acá no hay ninguna morocha castaña de pelo más marrón de ojos más marrones y de una piel más tostada más tostada que la mía esa piel un poco más adurasnada más doradita acá no hay ninguno de esos ejemplos entonces esa persona ¿dónde la ubicaba yo? me pasaba que en una no iba en otra no entonces entre las dos le armaba una paleta porque le probaba colores y le decía este sí este no este sí este no la verdad que el tener dos estaciones nos permitió ser mucho más exactos con la colorimetría entonces vamos a ir de a poco viendo acá las dos estaciones y no sé Fer creo que no lo puso todavía pero puede poner acá el cuadrito porque el cuadrito compartirlo digo en el chat porque ese cuadro les va a servir a ustedes como ayuda si es que quieren para poder descubrir cada uno de sus colores o a qué estación pertenecen por supuesto somos un montón hoy en la sala entonces es imposible además estamos sin cámaras es imposible realizar esto ¿no? esto es un análisis para cada uno muy particular y hay que evaluar bien cada caso pero yo quiero en líneas generales presentarle las doce estaciones para que ustedes puedan ir identificándose si es posible invierno estamos comenzando con la estación invierno y acá vemos las tres variantes del invierno ¿sí? tenemos el invierno verdadero que sería la primera columna estas primeras dos serían del invierno verdadero ejemplos del invierno verdadero la foto del centro es ejemplo de un invierno oscuro la última foto es un invierno brillante entonces si nosotros comparamos los tres inviernos podemos decir que el invierno verdadero tiene un pelo más oscuro o sea los tres tienen el pelo oscuro y en el caso de los hombres es exactamente igual hay algunas fotos creo que hay con hombres no me acuerdo pero por si hay algún hombre en la sala es exactamente lo mismo mujeres u hombres de pieles más amarillitas como Penélope Cruz o más claras como Anne Hathaway con cabello oscuro y ojos marrones van a ser invierno verdadero el invierno oscuro lo que difiere del invierno verdadero es que la piel es un poquito más oscura incluye pieles bien oscuras pero también pieles morenas pieles oliva como es el caso de Kim Kardashian y después tenemos el invierno brillante que cuál es la gran diferencia tiene una piel clara tiene el pelo oscuro y la gran diferencia está en que los ojos son claros y llamativos porque brillante quiere decir saturado contrastado entonces acá la tenemos a esta chica que es Lip Tyler que tiene ojos celestes que contrastan y llaman mucho la atención con la piel clara y el pelo oscuro eso significa que es un invierno brillante las paletas de todos cada una de estas estaciones tiene una paleta por supuesto este perdón este es el invierno verdadero tenemos acá el invierno oscuro y tenemos el invierno brillante lo que tienen en común las tres es que son colores fríos son colores contrastados todas estas mujeres u hombres pueden usar color blanco y negro en su vestimenta el color perdón la paleta del invierno brillante va a ser una paleta más saturada porque como tiene ese contraste natural va a poder llevar más contraste en su vestimenta vamos al verano dentro de los veranos tenemos hombres o mujeres rubios y fundamentalmente rubios de ojos claros donde no hay ojos verdes entonces vamos a encontrar colores de ojos celestes grises y mezcla de celeste y gris y lo que difiere en cada uno de los tres están en orden primero es el verdadero segundo el claro tercero el suave va a ser como vemos el color de pelo la diferencia digamos de los veranos es bastante sutil también como esto se hace en forma personal con paños de colores y probando también la paleta de cada uno si va o no va es más fácil que hacerlo directamente acá online obviamente que ni siquiera los puedo ver pero lo que más difiere de los veranos es el tono del pelo en el primer caso es verano verdadero tiene un color de pelo rubio ceniza en el segundo es un rubio ceniza muy claro el verano claro tiene todo el cabello muy claro el pelo las cejas todo el cabello es extremadamente claro y el suave es un intermedio de los dos podríamos decir que el verano verdadero tiene el color de pelo dentro de los rubios el más oscuro el verano claro el más claro y el verano suave el intermedio todos tienen una piel beige rosadita beige o beige rosada son esas pieles muy sensibles al sol que enseguida se exponen al sol y se ponen rojas y al otro día están otra vez blancas no implica que tengan rosacea la rosacea esa parte pero tienen ojos claros y es esa piel muy sensible pasamos a las estaciones cálidas dentro de las estaciones cálidas tenemos al otoño primero el verdadero en el medio el otoño oscuro y la tercera otoño suave el otoño verdadero ahí agrupamos a todas las pelirrojas pelirrojos el color de pelo rojizo ojos verdosos o turquesas o puede ser algún celeste puede ser algún ojo marrón pero un marrón bien rojizo los típicos que tienen pequitas pelo pelo caoba o bien pelirrojo de nacimiento en el medio tenemos el otoño oscuro el otoño oscuro tiene un cabello más amarronado fíjense que no es tan negro como el que veíamos acá en el invierno el otoño oscuro tiene un cabello más marrón incluso en esta foto vemos que tiene unos reflejos dorados un rubio más oscuro un rubio miel tienen una piel más aduraznada más doradita es un oliva más dorado es el color de piel con ojos marrones o algún marrón verdoso y las últimas el otoño suave que van a ver que tiene toda una apariencia mucho más pareja color de pelo cejas ojos la piel no hay nada que resalte mucho está todo como en un mismo tono si yo la paso esa foto blanco y negro va a tener casi los mismos valores el otoño suave es un un rubio oscuro castaño otoño mediano con los ojos marrones o marrones verdosos y la piel es beige o marfil el otoño verdadero también tiene una piel marfil que es una piel muy blanca y luego pasamos a la primavera la primavera tenemos tres primaveras distintas la primavera verdadera es la rubia cálida doradita con ojos verdes o celestes recuerden que en el verano les dije que no había ojos verdes pero en la primavera si hay ojos verdes y también puede haber ojos celestes la primavera clara fíjense que la diferencia entre la verdadera y la clara es que la clara valga la redundancia es mucho más claro el color de pelo es muy claro las cejas son claras y obviamente los ojos también son claros entonces la primavera clara tiene mucho menos contraste que la primavera verdadera que es una rubia un poco más cálida con un rubio más dorado y la última la primavera brillante es castaña no es rubia entonces en primavera brillante tenemos esos castaños medianos con ojos muy claros que hace un contraste súper llamativo distinto al contraste que veíamos en el invierno brillante pero un contraste más cálido porque estamos con las primaveras bueno hasta acá es un pantallazo general de las dos estaciones ojalá muchos de ustedes hayan podido encontrarse en internet hay bastante información a veces no es la más adecuada pero cualquier cosita saben que me pueden contactar ¿cuál es la respuesta al objetivo de esto? el objetivo de esto es conocer nuestra paleta nuestra paleta personal ¿sí? que es la guía con los colores que mejor nos quedan para armar nuestro propio look estos colores por supuesto que van a estar en sintonía también con nuestro estilo y obviamente con la colorimetría esta paleta es la guía para el maquillaje para la elección de los colores de los accesorios y para todo lo que sea los looks todas las prendas de la cintura para arriba ¿por qué? porque cuando yo me acerco cerca de la cara un color que me queda bien la piel se ilumina se me borran las ojeras se me se van las imperfecciones o sea la piel y el rostro queda iluminado cuando yo me pongo un color que no es el indicado puedo llegar a tener las ojeras más marcadas la piel se desluce ¿sí? tiene menos vida menos color hagan la prueba de ahora a partir de ahora empezar a probarse si por ahí se dieron cuenta si son fríos o cálidos pueden aunque sea probarse colores fríos y colores cálidos en el espejo en su casa pueden sacarse una foto ¿sí? para ver cuál es el impacto del color según su piel van a ver que se nota la diferencia se nota cuando un color no es el indicado quizás ya lo vieron quizás muchos ya lo han experimentado con prendas en su guardarropa que se dieron cuenta que había algo que no los convencía y ahora se están dando cuenta que quizás era el color bueno vamos a seguir avanzando porque vamos a hablar de combinaciones de colores de cómo combinar los colores como les conté al principio una posible forma de combinar colores es usar el par de complementarios los colores opuestos en el círculo cromático al combinarlos juntos se contrastan se intensifican entre sí entonces esa pareja de colores complementarios nos van a dar looks más llamativos con mucha energía con mucho dinamismo como vemos acá distintos looks con azules y naranjas por supuesto que yo además puedo combinar como vemos en la segunda foto tengo un azul y dos tonos de naranja distintos entonces puedo combinar la intensidad del azul o la intensidad del naranja de acuerdo al efecto o a lo que yo quiera lograr si quiere un look más llamativo más contrastado o si quiere un look más tranquilo también ahora ya te respondo Mirko también va a influir qué color elijo cerca de la cara es decir por mi paleta por ejemplo en mi paleta personal a mí me queda bien el azul cerca de la cara no me queda bien el naranja porque yo soy fría no soy cálida entonces yo lo que puedo optar es por elegir un pantalón en tono naranja si es que me gusta y lo combino con colores fríos arriba entonces invierto esta combinación entonces uso el naranja abajo y el azul arriba esta esto o sea mostrarles esta forma de combinar colores y ir cambiando o adecuando la combinación según lo que más me beneficia cerca del rostro es lo que yo utilizo mucho para multiplicar el guardarropas del cliente y que me gustaría que ustedes lo tengan como idea para empezar a tener nuevos looks generar nuevas looks nuevas ideas con su propio guardarropas Mirko me pregunta si puede haber pieles que les quede bien el plateo y el dorado sí muy bien gracias por la pregunta Mirko porque en realidad las estaciones que son verdaderas invierno verdadero verano verdadero les queda bien el plateado las estaciones que son verdaderas y cálidas otoño verdadero primavera verdadera les queda bien el dorado al resto de las estaciones les queda bien el dorado y el plateado si bien si hizo frío recomiendo más ir hacia los colores fríos al plata plateado platino y demás y si sos cálido recomiendo ir más hacia los cálidos no solo dorados sino cobre bronce como yo les dije todas las estaciones que no son verdaderas pueden usar los dos metales las mujeres de raza negra están en dos estaciones distintas depende el color negro de su piel puede ser un invierno oscuro o un otoño oscuro depende el tono de la piel si es más amarronado va a estar en un otoño oscuro si es más tirando a negro grisáceo más azulada la piel va a estar en un invierno oscuro los cabellos con canas los cabellos con canas bueno a ver yo hasta ahora les hablaba de los colores naturales o sea el color de pelo natural yo me tiño para tapar las canas pero me tiño con el color de pelo con la tintura más natural más parecida a mi color natural de pelo la naturaleza es bastante sabia y en general nuestros colores naturales generalmente son los que mejor nos quedan en el pelo aunque hay variantes y por eso les quería compartir ese cuadrito que si bien no es o sea para saber más en profundidad colorimetría como ven hay que estudiarlo bastante más pero ese cuadrito es por ahí orientativo para que ustedes puedan más o menos entre la charla que tuvimos y ese cuadro orientarse hacia donde pueden llegar a estar ustedes con su colorimetría volviendo al tema canas si nosotros dejamos nuestro cabello natural con canas nos va a quedar bien no vamos a cambiar de estación por dejarnos las canas lo que va a cambiar es por ahí el contraste que yo utilizo de colores si yo me dejo mañana el pelo blanco tengo que ver si mi pelo si mis canas van más hacia el blanco o hacia el gris pero no voy a cambiar de estación voy a seguir siendo un invierno verdadero con canas por ahí me van a empezar a quedar mejor dentro de mi paleta algunos colores que antes no o me va a gustar más pero no cambio por dejarme las canas naturales acá Valeria me pregunta alguien como Natalia Oreiro bueno lo que pasa es que es difícil decirles alguna estación sin ver a la persona es muy difícil incluso viéndola por ahí con una sola foto a veces no me es suficiente porque necesito hacer algunos testeos pero te diría que Natalia Oreiro está dentro de los otoños oscuros me parece a mí sí creo que sí después acá me preguntan el color de soy cálida y me dejo las canas las canas son naturales así que dejarse las canas siempre va a quedar bien seamos cálidas o seamos fríos no va a cambiar ¿sí? el color de las canas mira en realidad yo lo que hago Carla cuando viene una persona canosa le pido que por favor me traiga una foto con su color de pelo natural previo a las canas porque primero necesito lo mismo una persona que está muy teñida y se cambió mucho su color de pelo natural primero para saber la estación necesito saber cuál es su color de pelo original el más natural de acuerdo a eso lo que podemos evaluar es si por ahí si son las canas naturales le van a quedar bien igual pero si quizás se cambió el tono de tintura entonces voy a evaluar si con ese cambio está dentro de su estación y está correcto o no ¿sí? ¿cómo podemos ser asertivos en la elección de colores complementarios para que nos ayuden a resaltar bien a ver Gino hola ¿qué tal Gino? que ya me acuerdo que estabas la clase pasada ¿cómo podemos ser asertivos en la elección de colores complementarios para que nos ayuden a resaltar a resaltar y no que ellos resalten por encima de nosotros? bueno acá hay un concepto importantísimo cuando nosotros elegimos los colores los elegimos justamente para armonizar no para que el color resalte y nosotros quedara en segundo plano cualquier look que elegimos tiene que acompañarnos y el concepto es la armonía ¿sí? no que resalte y que se vea más que nosotros cuando a veces miramos un vestido en la alfombra roja y no podemos sacar la vista del vestido en vez de mirar a la persona con el vestido quiere decir que esa intensidad de color no era la adecuada entonces ¿cómo podemos hacerlo? en realidad va a tener que ver con tu paleta de colores ¿sí? cada paleta tiene un contraste distinto de repente el invierno verdadero tiene contrastes mucho más altos de color y el invierno oscuro por ser oscuro como la palabra lo indica tiene unos tonos más oscuros ¿sí? fríos pero más oscuros la paleta suave va a tener una intensidad más suave entonces yo puedo elegir por ejemplo colores complementarios azul y naranja eligiendo un azul marino y un naranja ocre y entonces estoy en una paleta suave ¿sí? menos contrastada siempre nuestra paleta personal es la que nos va a guiar en cuanto a cuáles son los colores más adecuados sí Estefanía supongo que ya les van a pasar el cuadro acá Mora dice me dijeron que también es importante fijarse si cuando nos bronceamos tendemos el doradito el coloradito sí sí a ver el bronceado nos indica cuál es tu color de piel lo que pasa que las pieles oliva se broncean cada color de piel oliva se broncea de una manera distinta o sea la piel oliva más amarillita se broncea con un dorado la piel oliva bronce se broncea muchísimo más oscura la piel oliva dorada también la oliva solo se broncea más mate y cada una de estas pieles va a pertenecer a una estación distinta o sea que sí es importante saber cómo te bronceás porque de hecho es una pregunta que yo hago para determinar el color de la piel pero bueno no quiere decir que si te bronceás no es que sos cálida porque nosotros analizamos las tres cosas el color de pelo el color de piel y el color de los ojos entonces yo puedo tener una piel un poco más cálida es decir que me bronceo pero mis ojos y mi pelo son más fríos no vamos a ser no tenemos las tres características 100% cálidas o 100% fríos somos una mezcla que eso es lo que a veces nos complica un poco para realizar el análisis de color de nada mora bueno siguiendo con las combinaciones de colores complementarios acá les muestro por ejemplo un violeta más apagado con un amarillo más apagado no es lo mismo que el de al lado que tenemos un amarillo casi fluo y acá tenemos también la combinación navideña rojo y verde que cuando usamos rojo y verde bien bien puros es esa combinación llamativa que normalmente nos gusta ver en navidad y también podemos usar un rojo tomate o ladrillo un rojo más apagado incluso más tipo gordo con algún verde seco y es una combinación más tranquila y así todos seguimos usando complementarios bueno con respecto a la rosácea Romy te cuento la rosácea no te va a cambiar nada en la piel vos vas a hacer la estación que corresponda no sé solo con la piel debería tener también el tema de los ojos y el pelo y ver fotos y hacer un análisis completo pero lo que les quiero decir es que la rosácea no implica un cambio de estación la rosácea es una condición de la piel que se trata aparte otra forma de combinar colores es complementarios divididos es decir tomamos un color de base como por ejemplo acá un rojo anaranjado y en vez de ir directamente al verde que está enfrente del círculo cromático tomamos como posible combinación los dos que están al costado esto se puede hacer perfectamente yo tengo estos circulitos cromáticos que me encantan que se venden por mercado libre y también se venden en las librerías artísticas este también es otro entonces el círculo cromático nos ayuda muchísimo para ubicar los colores entonces decir tengo este rojo bueno perfecto este rojo y lo quiero combinar en vez de que con el verde que está enfrente lo voy a combinar con este azul y con este verde que está acá como lo vemos ahí en pantalla y ahí tenemos otra forma de combinar colores complementarios es decir el complementario dividido se llama y fíjense que quedan looks súper interesantes y los colores yo ahí puse en vez del zapato rosa me gustaba más el zapato color uva para darle a este look de colores complementarios si tengo piel clara y ojos verdes lo que pasa ro rocío me pregunta si tengo piel clara y ojos verdes es que yo no puedo decirles así de verdad necesito verlos en persona es muy difícil porque no hay líneas generales para esto hay cosas son muy puntuales ojos verdes hay en varias estaciones y piel clara también entonces no puedo orientarlos tan fácilmente el objetivo un poco del día de hoy también era darles un pantallazo de que esto existe de que esto es una herramienta que la verdad que es súper útil para todos como asesores de imagen y para la vida en general también pueden como acá dice Ro investigar probarse testearse sacarse fotos y es un primer pantallazo para que después puedan seguir investigando y saber que esto existe que es una herramienta que está buenísima para nuestra comunicación para seguir con el hilo de la conversación de la semana pasada y de lo que nuestra imagen comunica los colores neutros tipo nude crudo no sirven para cualquier estación cada estación tiene sus blancos sus nude sus crudos no son todos iguales aunque yo te muestre quizás así estos parecen por ahí parecidos pero se van a dar cuenta que no con estos otros entonces tengo ven colores neutros de cada estación y son distintos incluso no todas las estaciones o no a todos nos queda bien el color blanco puro hay estaciones que nos queda bien el blanco y hay estaciones que les queda bien por ahí el tiza el crema que es ese blanco que por ahí tiene una gotita de amarillo y lo hice un poquito más cálido bueno seguimos con las combinaciones de colores y ahora seguimos con una tríada la tríada es otra combinación de colores posibles que es colocar o sea como ven ahí en el círculo cromático tenemos un triángulo equilátero y a medida que lo voy girando voy descubriendo tres colores que combinan entre sí acá tenemos una colección de Gucci de hace muchos años que fue recontra famosa por esa tríada súper exitosa y novedosa y acá tenemos varios looks con ejemplos de tríadas otra forma de combinar colores es la forma monocromática es decir yo puedo elegir un solo color como vemos en pantalla todo beige gris el mismo tono ese conjunto te da un look muy elegante balanceado ayuda mucho a estilizar la figura también puedo elegir un tono un color y distintos tonos en la primera foto la tengo la mujer toda vestida de verde pero en la segunda foto tengo beige y tostados entonces elegí un mismo color de más claro o más oscuro esa también es otra opción para combinar monocromía entonces puedo vestirme de gris claro gris medio gris oscuro o de azules y celestes o de tostados y marrones o de beige y suela otra forma de combinar los colores es los colores análogos ¿cuáles son los colores análogos? son los colores que están vecinos en el círculo cromático o sea que elijo tres tonos que están uno al lado del otro en el círculo cromático y esos tres me da una combinación armoniosa si hablamos de combinar el color negro que es un color que normalmente escuchamos siempre que dicen combina con todo y yo digo que ese es un primer error o primer mito o sea yo no me compro un zapato de color negro sandalia bota lo que sea para combinar con todo no porque me lo voy a comprar para usar con negro con negro y otros colores pero el tener un zapato negro o una cartera negra me obliga y me implica siempre estar combinando el negro con otro color como vemos en pantalla con gris crudo beige natural manteca suela queda súper armonioso súper elegante siempre queda bien cuando unificamos el color el zapato negro con el pantalón también ayudamos a estilizar mucho la pierna también podemos combinar el negro con animal print con azul eléctrico no es un azul marino es un azul fuerte es un azul que contrasta y también podemos combinarlo clásico blanco negro y rojo ¿cómo vamos adaptando cada una de estas combinaciones a nuestra paleta según los colores que tenga entonces como les dije antes volviendo a esta placa esta combinación la primera blanco negro y gris es una combinación para por ejemplo inviernos o veranos porque son combinaciones de colores más fríos cerca del rostro pero la que tiene estas tres que tienen beige o nude o camel cerca del rostro son combinaciones que van muy bien para otoños o primaveras sobre todo combinadas con accesorios dorados entonces yo voy adaptando la combinación que quiera a mi paleta a los colores que mejor me quedan cerca de la cara unas combinaciones que no recomendamos mucho con negro son con fucsia con turquesa así de esta forma como plena como mitad y mitad son combinaciones muy llamativas muy contrastadas no armoniosas que de repente el fucsia o el turquesa con azules o grises queda mucho más armonioso mucho más interesante con marrones con tostados que con negro distinto es que yo vea un estampado que es una composición diferente tampoco recomiendo el azul marino con negro el azul marino que es el azul bien oscuro con negro ninguno de los dos se luce tampoco recomiendo el azul perdón el negro con el marrón chocolate con el marrón bien chocolate bien oscuro por qué porque tampoco se luce ninguno de los dos acá holga mostrar el look monocromático claro sí sí acá volvemos un minuto ahí está queda súper elegante esa combinación vamos a combinar el color blanco el blanco es un color fácil de combinar en la ropa porque sí combina con muchos colores no tan fácil en los zapatos el zapato fácil de combinar con todos los colores es el nude que es el de la segunda foto o la última que tiene sandalias nude o puedo tener unas zapatillas beige puedo tener unas botitas el calzado el diseño que ustedes quieran pero ese color nude color de la piel es el más fácil de combinar va con blanco como vimos recién también quedaba muy bien en un look negro y combina con casi todos los colores y yo armo una combinación como decíamos antes de colores complementarios colores llamativos me pongo unos zapatos nude no llaman la atención y quedan perfectos el zapato blanco implica un look blanco ahora el blanco combina con todos los colores acá lo vemos en pantalla con rosa con natural con beige con un tostado con azul y gris con gris y negro con celeste con rojos rosas con todo el círculo cromático el blanco queda bien con todos los colores lo importante es elegir un calzado o de los colores que tenemos en la prenda o el color nude que va a ir con todo el color beige o camel también es un color muy combinable es un básico para las que son cálidas o los que son cálidos queda muy bien con naranjas con rojos fíjense que linda está con beige rojo blanco y azul y tenemos cuatro colores muchas veces me preguntan cuántos colores combinar no me gusta frenar en cuanto a la combinación de colores porque hemos visto que les mostré varias fotos con distintas combinaciones de colores la idea es jugar armar un look y ver si les gusta cómo quedó y ahí vamos para adelante o sea anímense a jugar el beige también combina muy bien con rosa con bordeaux con gris combina muy bien con celestes con azules que no puse tantas fotos bueno acá tengo una con azul pero con celeste también queda muy bien con todos los verdes queda súper bien el camel es un básico para las cálidas combina con casi todos los colores obviamente que también combina muy bien con negro acá lo vemos con negro y gris y blanco seguimos combinando el beige con verdes con azules y acá también tenemos un beige tostado en el sobre en la cartera con gris y blanco el gris es un color básico para las que son de estación fría ¿sí? entonces así como les decía que el beige o el camel es el básico para las de estación cálida o los de estación cálida el gris es el básico para las estaciones frías ¿por qué? porque combina con un montón de colores vemos en pantalla con un amarillo más fuerte con un amarillo más mostaza con naranja y negro con verde seco con azul bordo celeste rosa celeste bueno con rojo el gris queda bien con negro queda bien con los beige y con los tostados ¿sí? entonces por eso el gris y queda bien con todos los colores entonces el gris es el básico para las frías el camel es el básico para las cálidas perdón acá me dicen Ángela me dice que es de Perú el primer webinar no pudo ingresar que se lo perdió sí lo tienen grabado y acá han compartido en pantalla Ángela en el chat más arriba el link para poder ver el primer webinar ¿sí? acá lo están volviendo a compartir y nadie me pregunta si la chica del pullover bordo sería cálida la chica del pullover bordo esta chica que está acá me estoy acercando a la otra pantalla donde la veo más grande no esa chica es fría es un invierno me parece que oscuro tengo una foto muy chiquita y ese color incluso es un color que le queda mejor al invierno que a los le queda bien al invierno ¿sí? a las estaciones frías ¿por qué? porque ese bordo tiene negro un rojo con negro y azul entonces es un color más frío el color azul el azul combina muy bien como vemos en pantalla con naranja con bordo y con rojo ¿sí? entonces acá tenemos distintas opciones si el azul no nos queda bien en la cara cambiamos ponemos el azul debajo y podemos poner el rojo arriba podemos poner el bordo podemos poner el naranja azul con blanco y rojo azul con camel y beige azul blanco y beige fíjense que los zapatos son son importantísimos porque ven que son colores nude o quizás un animal print que también combina con todo ¿sí? y ayuda a armar combinar terminar de cerrar cada uno de los looks cuando queremos jugar y combinar colores gracias Andy que se tiene que ir falta poquito por si alguno está mirando el reloj falta poco combinando el azul con verde con grises fíjense que lindo que queda con distintos tonos de verde con distintos tonos de gris y blanco Ángela no sé a qué color te referís con cuál no recomendaría usarlo escribime por favor ahí así por responderte la consulta mientras tanto vamos a seguir con errores más comunes a la hora de combinar colores bueno como les decía al principio hace un ah perdón vuelvo un minutito porque acá Ángela me dice el azul con qué colores no recomendaría usarlo el azul es un color que va con casi todos los colores pero cuanto más oscuro es más difícil es combinarlo con negro entonces el azul marino con el negro no va pero el resto de los azules fíjate que bien que queda bueno por supuesto con jean con blanco con beige que son colores neutros con rojos naranja bordó con gris queda muy lindo el azul el azul con algún tostado o marrón o suela también queda muy bien con distintos tonos de verdes así que creo que te dije como un aspecto bastante con rosa queda muy lindo con amarillos y también podemos ir regulando la intensidad del amarillo puede ser un amarillo más suave un amarillo más tenue puede ser un amarillo más llamativo vamos a seguir con los errores el primer error es que el color negro combina con todos los colores en este caso yo tengo una chica vestida de negro y azul marino primero que porque digo que no combinan porque ya me tuve que acercar a mirar qué colores tenía puestos porque ya de por sí no se luce ninguno de los dos colores entonces la verdad que no tiene mucho sentido hacer ese tipo de combinación en este caso en realidad estoy pensando cómo mejorar este look porque lo que tendríamos que hacer para que el look quede mejor es poner un pantalón negro y que entonces todo el look sea negro y ponerle esa cartera suela y va a quedar bien va a quedar armonioso lo que quiero decir con el zapato negro es que no combina con todos los colores y que cuando yo me pongo distintos colores el zapato negro no armoniza el zapato negro armoniza cuando yo estoy vestida con algo negro como por ejemplo en alguna de estas fotos donde vemos un tapado negro una pollera negra y el zapato negro en la foto de abajo que tiene un look con un enterito negro y el zapato tiene la puntera negra o en este caso toda vestida de negro y un animal print negro y rojo o sea el zapato negro va cuando tengo algo negro en el look pasa lo mismo con las carteras negras creer que los accesorios de color negro combinan con todos los colores fíjense como rompe la armonía en cualquiera de los tres looks la cartera negra en el primer caso tengo un pantalón gris botas marrones camisa celeste blazer azul hasta ahí está divina la cartera no tiene que ser negra tiene que ser marrón por ejemplo o podría ser azul o podría ser animal print con tonos de marrones pero la cartera negra ahí no me suma y me rompe la armonía en el segundo caso lo mismo pantalón gris una camisa con un azulino zapatos nude o sea está fantástica estiliza las piernas todo genial y la cartera negra no la cartera tiene que ser nude puede ser gris puede ser azul puede ser cualquier otro color menos negro sino para usar esa cartera negra que esté en armonía estoy hablando del segundo look debería ponerme zapatos negros y blazer negro entonces refuerzo el color negro dentro del look en el tercero pasa lo mismo con zapatos nude esa cartera negra tampoco no combina no se une para nada ni es armoniosa en ningún caso podría ser una nude sí podría ser una cartera gris podría ser una cartera azul entonces seguimos con el mismo error y acá les muestro cómo los accesorios nude son los que combinan con todos los colores o los accesorios negros cuando nos vestimos de negro bueno combinar un pantalón muy oscuro con zapatos blancos les había comentado por arriba un poco el tema del zapato blanco que no es un zapato fácil de combinar y que tenemos que armarle un look con blanco porque el zapato blanco en las dos primeras fotos como ven genera un corte visual y llama la atención que no no ayuda a estilizar para nada el look ¿sí? entonces un pantalón negro que quede bien como en cualquiera de las dos fotos primeras que queda bien el pantalón negro estilizaría mucho más la figura y queda mucho más elegante con un zapato negro o con unas botas negras incluso zapatillas negras si es que quisiéramos usarlas el cuarto error es combinar dos colores en partes iguales en un mismo look ya te respondo Lu acá dice en un mismo look combinar dos colores en partes iguales ¿qué pasa acá? estamos dividiendo el cuerpo en dos partes iguales 50 y 50 estoy haciendo un rectángulo dividido al medio no estoy ayudando a estilizar para nada el cuerpo fíjense como les muestro en la siguiente foto perdón acá es el mismo ejemplo ¿sí? mitad y mitad 50 y 50 no estoy ayudando a estilizar el cuerpo la mirada va justo a ese corte donde están esos dos colores y si esa parte supongamos es la que yo quiero disimular de mi cuerpo no me ayuda para nada porque ahí lo que hago es un corte visual que me llama la atención en cambio si yo hago esto ¿sí? fíjense como mejoré el look de la primera foto donde la chica usa la remera adentro de la pollera marca con un cinturón todo casi del mismo color o sea no hay mucho cambio de colores y entonces ¿qué hizo ahí? estilicé muchísimo las piernas es decir cuando combino colores tengo que poner más cantidad de un color que de otro cuando me visto tengo que tratar de elegir o de buscar la manera de destacar como pueda mi cintura estilizando las piernas de esa manera compenso mejor el look fíjense como en la segunda y tercera foto bueno tengo más negro que el otro color y en ambos casos estilizo las piernas ¿sí? entonces en vez de mezclar o de combinar 50 y 50 desbalanceamos un poquito el look más de un color que del otro acá lo mismo tenemos tres colores en el primer caso blanco perdón negro bordo y blanco y hay más de un color que del otro cuando ponemos un tercer color todavía es más fácil combinar colores a veces lo difícil es combinar solo dos colores porque cuando uso solo dos tengo que poner más de un color que en el otro como en el caso de lila que si bien es jugado es un look divino donde hay más lila que el color tostado esperen que se me están acumulando preguntitas así que voy un minutito al chat acá Lu primero me preguntaba por mis gustos personales no me he atrevido a usar Animal Print en mis prendas o accesorios y noto que sería un infaltable ¿cómo manejarlo correctamente sin que se vea mal? bueno no es obligatorio usar Animal Print si te gusta si tienes ganas si te despierta esa curiosidad de usar el Animal Print podés empezar a incorporarlo en pequeñas porciones por ejemplo un pañuelo una chalina unos zapatos te vas a dar cuenta que es muy fácil de combinar o sea es muy muy amigable para combinar pero no es obligatorio por ahí te animás con un cinturón o sea empezá como por pequeñas prendas accesorios que es más fácil para darte cuenta si lo sabes incorporar y si te sentís cómoda porque la idea de esto es que vos te sientas cómoda acá Karen me pregunta si lo que dije de zapatos se aplica igual a zapatillas blancas o es diferente siento que las zapatas blancas tipo alguna bella y conocida tipo las disruptor de fila o las Nike blancas cuando me las pongo y tengo un look con pocos blancos me gusta no sentiría sí exactamente tenés razón Karen buena observación las zapatillas blancas y sobre todo que también estamos como muy acostumbrados ahora incorporamos la zapatilla blanca a los looks urbanos y la zapatilla blanca no es lo mismo que una bota blanca o un zapato blanco realmente la zapatilla blanca sí casi que va con cualquier look fíjate en este look segundo como está bien que tiene una remera blanca pero la zapatilla blanca con el jean gris oscuro queda fantástico sí sí las zapatillas es como que toman más protagonismo al elegir las blancas exactamente pero se pueden usar con un look con un pantalón negro me gustaría siempre por ahí como que repetir el blanco en alguna parte del look pero no es necesario a veces una entonces acá Diana dice una persona delgada de invierno debe usar mayor color oscuro en su cuerpo o claro los colores oscuros ayudan a disimular ayudan a que eso que yo vestí de color oscuro pase a un segundo plano y no llame tanto la atención entonces yo voy a elegir estratégicamente dónde ubicar el color primero y principal invierno entiendo que te referís a una persona delgada de invierno de estación invierno yo soy invierno por ejemplo y no necesariamente me he visto de colores oscuros siempre depende por eso el color oscuro o el color o la elección el color elijamos no estratégicamente según lo que quiero disimular o destacar porque los colores más claros más llamativos más fuertes por supuesto que ayudan a llevar a un primer plano eso entonces si quiero destacar un escote me pongo una camisa con flores y destaco esta parte porque hoy estamos en un zoom y es lo único que se ve no sé si llegué a responderte Diana bueno Karen acá vio la foto con la zapatilla muy bien queda bien usar una chaqueta de zapatos animal print yo usaría de un animal print por vez un animal print o sea o los zapatos o la chaqueta o nunca recomiendo cargarse sobrecargarse con el animal print es un detalle es un detalle que llama la atención que complementa muchísimo el look no me acuerdo donde teníamos un look con algún toque de animal print un toque es suficiente al usar pantalones o faldas de colores claros como el gris beige azules pasteles o claros ¿qué colores recomiendo usar en zapatos? el nude no falla y si no el zapato más parecido al color del pantalón también Eli dice que su estilo es más creativo ya que quizás en la ropa uso cosas más básicas para poder hacer combinaciones pero en los accesorios es donde le meto más power perfecto buenísimo también es parte del look y parte del estilo o sea como cada una combina sus prendas me falta me pasa que de forma inconsciente mi vestuario de abrigo es neutro y levanto con algún color según el estado de ánimo perfecto Valeria y lo que podés hacer es ese color ahora empezar a incorporar ese color ese toque de color según tu colorimetría según los colores que mejor te quedan entonces podés poner con un por ejemplo en el look de la foto del medio que tenemos un abrigo neutro y un look bastante neutro si querés si querés ponerle más power o como decía ponerle un poco más a los accesorios ahí podés elegir por ahí una bufanda que te abrigue y que sea de un color que te quede bien a la piel y que sea más contrastado el objetivo de esta charla es entender que el color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma como dice Kandinsky gracias a las que se tienen que ir gracias Andrea gracias por estar hemos llegado al final de la charla les dejo mis contactos por si necesitan alguna información extra y las quiero invitar y los quiero invitar al próximo webinar que va a ser el próximo miércoles donde vamos a hablar de estilos sobre todo que estábamos charlando mucho el tema de los estilos que veníamos hablando de la clase pasada y esta me parece que es como la forma de terminar de entender como nosotros transmitimos nuestra personalidad a la hora de vestirnos